¡Ay! ¡Qué larga desespera! ¡Amor mío! ¡He vuelto! Ven a mis brazos. ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Qué derracción! ¿Cómo es posible que la gente pueda hacer eso? ¡Verdad! ¡Qué horror! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ya sé! ¡Vieja bruja! ¡Vieja bruja, ven para acá! ¿Qué? ¿Quién me habla? ¿Quién puede querer algo de esta pobre e indefensa viejecita? ¡Soy yo, vieja bruja! ¡Oh! ¡Aquí te estoy hablando! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ay! ¿Has visto a esa pareja de enamorados que recientemente se ha casado? ¡Oh! ¡Sí, los conozco! ¡Pues quiero que los separen! ¡Oh! ¡Quiero que siembren la discordia entre ellos! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Qué gano yo?! ¡Ay, vieja bruja! ¡A ver, a ver! ¡Si logras separarnos, yo te regalaré este buipil! ¡Oh! ¡Tiene propiedades mágicas! ¡Con este buipil, las defensas contra el esgurio no podrán hacerte daño! ¡Eh! ¡Ah, es hermoso! ¡Pues! ¡Pues! ¿Qué quieres que te diga? ¡Vamos a ver cómo me va! ¡Ah! ¡Vá, te vale, vieja bruja! ¡Vá, te vale! ¡Vá, te vale! ¿Dónde te andará este muchacho? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Benditos los ojos! ¡Mira, hijo! ¡Qué bueno que te veo! ¡Mira, hijo! ¡Quiero hablarte de unas cosas! ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? ¡Dime si es cierto lo que he escuchado de ti! ¿Qué recientemente te has casado? ¡Ah, sí, sí! ¡De hecho, sí! ¡Oh, y mira qué dicha la tuya! ¿Verdad? ¡La verdad que sí! ¡Soy muy sortudo! ¡Ay, mira! ¡Pues, hijo! ¡Sabrás que yo soy muy vieja! ¡No hago más que esperar la muerte! ¡Tú hubo bajo en todo el pueblo! ¡Ya soy muy vieja! ¡Tú seguro te darás cuenta! ¡Pero, hijo! ¡En ese subir y bajar! ¡Me doy cuenta de todo! ¡No! ¡Y aquí entre nos! ¡Te traigo una mala noticia! ¿De qué se trata? ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡La suerte, la mala suerte! ¡Está a tu lado! ¡Tu mujer! ¡Te engaña! ¿Qué? ¡Así es! No, eso no puede ser posible Yo sé que ella me ama Y además siempre tiene una sorpresa ¡Allá tú! ¡Allá tú, si no me crees! Pero, hijo Tú sabes muy bien Lo que se dice de la experiencia Más sabe el diablo por viejo Por diablo, sí ¡Así es! ¡Me lo acabas de decir! ¡Yo sé lo que veo! Y por eso vine a prevenir Ten cuidado La mujer que quieres Te está engañando Pero si tú no me crees ¡Hallá tú! ¡Adiós! ¿Dónde andará esta mujer? ¡Ay! ¡Ah, ya sé! ¡Ah! ¡Hija! 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 ¡Sal, hija! ¡Te traigo la mala noticia! ¿Quién toca tanto? ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Buenas tardes! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira, hija! ¡Tendrás unos minutos para regalarle a esta pobre ancianita! ¡Claro que sí! ¡Venga, pasen! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bonita casa! ¡Se ve que es muy próspero este matrimonio! ¡Sí! ¡Felizmente casada, ¿ah! ¡Muy felizmente! ¡Ay, dicho santo! ¡No todas tienen la misma suerte, hija! ¡Ay! ¡Mira, hija! ¡No perdamos tiempo! ¡Tú sabes que soy muy vieja! ¡Que desde el día! ¡Desde antes de que salga el sol! ¡Bajo el molino! ¡Subo al mercado! ¡Voy a sobar niños! ¡Y aunque no lo quieras creer! ¡Me doy cuenta de todo! ¡Mira, hija! ¡Fuerza! ¡Aquí entrenos! ¡Tu marido te caña! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, hija! ¡Fuerza! ¡Fuerza, hija! ¡No! ¡Tranquila! ¡Mírenle a los ojos! ¡Mira, hija! ¡Yo pasé por lo mismo! ¡Sé que es difícil! ¡Es difícil! ¡Es duro! ¡Pero hay que prevenir! Mira, hija, la felicidad que creíste haber construido con ese hombre, le estorba a la mujer nueva! ¡Pero quién es ella! ¡Ay, hija! ¡Eso es lo de menos! ¡Lo importante es tu seguridad! ¡Mira, hija! ¡Espera! ¡Deja! ¡Deja buscar un pequeño artículo de defensa que te traje! ¡Espero! ¡Espero! ¡Mira, hija! ¡Para qué te defiendas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Por qué? ¡Por qué yo claramente escuché cómo esa mujer planea hacerte daño! ¡Pero no quiero lastimarte! ¡Ay, hija! ¡No seas tonta! ¡No lo vas a lastimar! ¡Te vas a defender! ¡Es muy diferente! ¡Pero ven, al toro por los cuerpos! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Mira, hija! ¡Yo los he visto! ¡Se sientan tarde y lejos! ¡Se hablan de amores! ¡Se ven así, se quitan! ¡No es justo que tú estés aquí! ¡Encerrada todo el día! ¡Y allá, él! ¡Dándole bola ni la hacha! ¡Eso no! ¡Cuídate! ¡Fuerza! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¿Y por qué tan tarde? ¡Ah! Pues estaba trabajando ¡Mmm! ¡Sí, claro! ¿Y que me llevé algo? ¿Se te perdió algo? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ahora ya ni siquiera te puedo tocar! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Pero no lo hagas tanto! ¿Por qué? ¿Acaso le tienes miedo a algo? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y que tú esperas a alguien? ¡Ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Solo te esperaba a ti! ¡Sí, claro! ¡Ay! ¡Ya vas a empezar con tus celos y tus inseguridades! ¡Como siempre! ¡Pero si tú empezaste! No, pero es que siempre quieres pelear tú ¿Sabes qué? Si vamos a empezar con esto de nuevo, ya mejor me voy ¡Ah! Y siempre dejándome sola ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ahí mi cabello viene! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo! ¡Escucha! ¡Dime! ¡Háblale a esta pobre vieja! ¿Cómo han ido las cosas en casa? Pues, la verdad no muy ¡Te lo dije! ¿No te lo dije? ¡Sí, sí! ¡Entonces! ¿Me crees o no? Probablemente ¡Ah! ¡Mira, hijo! ¡Te traigo malas noticias de nuevo! ¿Qué? ¡Sí, hijo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno es viejo! ¡Y a los viejos nos han acostumbrado a tratar como cualquier cosa! Pero, yo me doy cuenta de todo ¡Y sé que esta mujer a la que tú amabas la has perdido! ¡Mira, hijo! ¡Yo he visto con estos ojos que hoy te miran! ¡Que! ¡Planean hacerte daño! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Puede posible! ¡Yo sé que en serio ella me ama! ¡Oh! ¡Si eso fuera verdad! ¿Cómo es que piensas hacerme daño? ¡Oh! ¡Cortándote la garganta! ¡Yo vi con estos ojos que hoy te miran! ¡Que el amante le dio un objeto para defenderse! ¡Y le dijo! ¡Guárdame entre tus cosas! ¡Que nadie sospeche! ¡Busca! ¡Burga! ¡Defiéndete, hijo! ¡Esa mujer que amabas! ¡Te ha dicho adiós! ¡Para siempre! ¡Y tú estás ahí de tonto! ¡Allá tú! ¡Allá tú! ¡Ay! ¡Mi cabello! ¡Perdón! ¡Allá tú! ¡Pero si tú crees que para mí va a ser grato un día de estos decirte adiós! ¡No! ¡Por tonto! ¡Nos vemos! No, eso no puede ser cierto O tal vez sí O tal vez sí ¡Ya! ¡Sócríbete al canal! No puedo dormir por la angustia, ni por los ronquidos de esta. Tengo que descubrir si era verdad lo que me dijeron. ¡No puede ser! ¡Era verdad! ¡Ella me estaba engañando! ¿Pero por qué? ¡Yo confiaba en ella! ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡No te acerques más! ¡Pero! ¿Pero por qué? ¡He venido por lo pactado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo sé! ¡Ven! ¡Támonos de aquí! ¡Ahora! ¿Qué le pasó? ¡No te acerques a mí! ¡Lájate! ¡No te acerques a mí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vieron! ¡Como la codicia y la envidia, la discordia puede más que el mismo Diablo! ¡Ahhh!